Arroba Julio Sánchez Cristo Oficial Señor Sierra, antes de ir al comienzo de la historia y tratar de despejar tantas leyendas y mitos alrededor de su nombre, yo quiero preguntarle sobre lo que dijo el presidente Santos en un debate aquí en la W y en El Tiempo, hace poco más de 24 horas. Él dijo que el gobierno del presidente Uribe los había extraditado a ustedes, a usted y a otros 13 jefes paramilitares para que no contaran la verdad en Colombia. ¿Usted qué opina de esa afirmación del presidente Santos? Mira Julio, en mi caso particular, yo fui pedido extradición en septiembre del 2002. El presidente Uribe firmó mi extradición en noviembre del mismo año, cuando se cumplieron todos los requisitos por la Corte Suprema. Y cuando yo me entregué voluntariamente el 17 de agosto del 2006, estas resoluciones fueron revocadas con una nueva resolución donde el presidente decía que no sería extraditado la resolución si cumplía ciertos requisitos. Como por ejemplo, estar recluidos en un sitio controlado por el gobierno, es decir, por el INPEC, no volver a delinquir, cumplir con los requisitos de justicia y paz, y más sin embargo fuimos extraditados. Y hasta el día de hoy, en varios derechos de petición que hemos mandado a las diferentes entidades judiciales en Colombia, después de ocho años, no me han dicho qué delito cometí después de haberme entregado voluntariamente. Pero, Juan Carlos, no me respondió la pregunta. El presidente Santos dice que a ustedes los extraditaron para que no contaran la verdad en Colombia. ¿Eso es o no es cierto? Es cierto, Julio. Es cierto. Usted fue extraditado para que no contara una verdad en Colombia. Sí, Julio. Eso es cierto. Lo otro, señor Sierra, que ha sucedido en las últimas dos semanas, que me ha llamado la atención, y no lo entiendo muy bien. Yo entiendo que su abogado le acompaña precisamente para que nos responda unas cosas y otras, pues él intervendrá y considerará que no las puede responder, y eso lo vamos a respetar. Pero ayúdeme a entender unas comunicaciones que yo leí entre su abogado en Colombia y en los Estados Unidos con la Fiscalía. El afán de la Fiscalía de tenerlo usted en Medellín, sabiendo que fue usted extraditado, sabiendo que usted está en este momento con un acuerdo en el Departamento de Justicia, sabiendo que usted tiene una libertad condicional que está perfeccionando su situación en Estados Unidos, ¿por qué razón o qué explicación tiene usted para que haya tanto afán de la Fiscalía de tenerlo declarando en Medellín? Julio, igual me pregunto yo. Yo terminé mis versiones libres en el año 2012 y llegué a un proceso de imputación de cargos y hasta el día de hoy nunca siguieron con mi proceso de la legalización y de ir a una sentencia parcial en justicia y paz. Y tengo la constancia aquí de la Fiscalía que me la dieron el 31 de enero del 2012, donde yo ya terminaba mis versiones libres y sorpresivamente ahora que salgo llega una citación para el 6 de junio, la semana anterior, de que tenía versión libre. Y a mí nadie me la... a mí por el Departamento de Justicia ni por el acuerdo que hay entre los dos gobiernos me hicieron oficial este requerimiento. Bastante sorprendido en que me hubieran vuelto a llamar, a versionar, cuando yo he estado pidiendo que por favor se continuara con mi proceso en la parte donde yo había terminado, que era la legalización y la sentencia parcial de los cargos ya imputados. Julio, si puedo interrumpir. Sí, sí, Manuel. Queremos, queremos que entienden que Juan Carlos aquí en los Estados Unidos, mientras que él ha estado aquí, nunca, nunca falló en responder y dar testimonio. Mientras que él estaba aquí en los Estados Unidos, la Fiscalía, debajo de Justicia y Paz, se sentó con él para versiones en el 2010, 2011, 2012. En el 2010, cuatro fechas. En el 2011, cuatro fechas también. Y en el 2012, tres fechas. Que la verdad se quedó aquí en los Estados Unidos. Él siempre estaba preparado, él siempre se sentó, él siempre respondió y dio testimonio cuando quería la Fiscalía, cuando se hacía la conexión con la cárcel en donde él estaba y cuando viajaban los fiscales para entrevistarlo. Señor Sierra, usted siente que a propósito del clima electoral tan tenso que vivimos en Colombia, ¿su caso lo quieren volver político en Colombia? Julio, es que yo pienso que en mi caso siempre lo han tratado políticamente. Y sigo en la misma dirección. Porque es que yo no le encuentro sentido de que la Fiscalía o Justicia y Paz, desde el año 2012, nunca más se volvió a acordar de mí cuando hemos mandado derechos de petición pidiendo, por favor, qué pasa con mi caso, qué ha pasado con la imputación, qué ha pasado con toda mi situación. Y resulta que ahora en fechas electorales y después de que yo salgo, me vuelven a citar para versionar. O sea, Juan, ¿usted cree que la Fiscalía lo está llamando porque quiere darle un uso político a su llamado? Pues todo indica eso, Julio. A ver, Juan, seguramente el expresidente Uribe, si lo tuviéramos en la línea, diría, es que ese señor Sierra está diciendo que yo lo mandé para allá para que no contara verdades aquí, lo está diciendo en venganza, en retaliación, porque lo mandé a los Estados Unidos. Y ustedes en la W no le pueden creer la versión a un criminal. Esa sería la primera respuesta que yo adivinaría de Álvaro Uribe. Ahora le quiero preguntar a usted, ¿cuáles son las verdades que usted no ha podido decir en Colombia por haber sido extraditado? ¿A qué verdades se refiere usted cuando dice, Juan Manuel Santos tiene razón cuando dice, a mí me extraditaron para que no hablara en Colombia? ¿Qué era lo que usted tenía que hablar en Colombia? No, Julio, lo antes ya conocido en los medios de comunicación y en las filtraciones que se han hecho de todas mis declaraciones o de las declaraciones que hemos hecho varias personas de las que fuimos extraditadas, que al principio cuando arrancamos en Justicia y Paz, pues no se había revelado todo lo que se ha dicho a este tiempo. Pienso que esas son las verdades o las razones por las cuales fuimos extraditados, que de pronto cuando estábamos en Colombia ellos creyeron que nosotros no las íbamos a contar. ¿Es cierto que usted pagó a don Berna 3 mil millones de pesos para que le dieran carnet de las autodefensas cuando usted no era jefe paramilitar y así meterse en Justicia y Paz? ¿Eso es cierto? Falso de toda falsedad, Julio. ¿Usted era un narcotraficante o era un jefe paramilitar o eran las dos cosas? Mire, Julio, yo en la organización tuve un rol o un papel que fue conseguir recursos ilícitamente para un fortalecimiento de una organización. ¿Cómo los conseguía? ¿Con el narcotráfico? Sí, Julio. Sí. En esa consecución de recursos, es decir, usted no admite que usted se haya colado en Justicia y Paz. Usted era un jefe paramilitar. Yo no me colé en Justicia y Paz. Yo siempre pertenecí a la estructura financiera de Don Berna. Es decir, que siendo usted de Don Berna, usted no necesitaba pagarle a Don Berna para que le diera carnet de las autodefensas. Jamás. Y lo quiero dejar bien claro que yo nunca, nunca recibí siquiera una propuesta o que me dijera Don Berna, tiene que pagarme. Eso es falso. Listo. Juan, en ese proceso de financiación a través del narcotráfico que usted reconoce hoy y que reconoció ya en los Estados Unidos, también había otra financiación paralela que ha sido un misterio en Colombia, el de los empresarios. ¿Qué empresarios financiaban su organización de autodefensas? Julio, yo ese tema sí me lo reservaría porque son investigaciones que se están llevando a cabo y respetuosamente le pidiera el favor que tengo todavía muchos controles de lo que puedo hablar. Pero al menos, confírmeme, sí había empresarios que también financiaban su organización. Sí, Julio. Sí. No vamos a hablar de cuáles. Se lo pido respetuosamente. Me la queda debiendo, Don Juan. Me la queda debiendo. Hablemos de los policías y de los militares. ¿Con quiénes tenía contacto usted? Julio, no. Lo que ya está, de lo que ya se ha ventilado en todos estos años, nosotros conocimos muchas personas de la fuerza pública con los cuales tuvimos contacto, recibimos ayuda y a cambio de de dinero. ¿Qué generales? Pues los antes mencionados, los que ya todo el mundo sabe, yo tuve relaciones con el general Luis Alberto Mur, con el general Santoyo, con varios de ellos, Julio. ¿En el ejército? También, también tuve relación con con el general Montoya. ¿El general Pico? También. ¿Quién más? Con varios, Julio. Es que, vuelvo y le repito, como son investigaciones que están en curso, pues, le pediría encarecidamente de qué. Ok. Hagamos la lista de los políticos. Pues, usted vivía en la casa de Mario Uribe. No, Julio, no, eso lo han, no sé si la palabra correcta será terriversado o malinterpretado, yo nunca he dicho eso, yo lo que he dicho es que somos paisanos, somos del mismo pueblo, hay un cierto parentesco, no que nos criamos juntos, pero que Mario es mayor que yo por muchos años. ¿Qué relación fuera de la amistad del mismo pueblo? Él ha reconocido que lo conoció a usted, que tenía una relación, pues, como la que usted está describiendo, pero en el trabajo político, ¿qué relación tuvieron? No, Julio, yo, yo les ayudé a ellos, como siempre lo he manifestado en, en sus campañas políticas con ayudas económicas, pero yo jamás hice política. ¿A quién le ayudó? Deme la lista de políticos a los que le ayudó. A bastante, Julio, ya la lista es conocida. No, no, pero es que la conocemos en la leyenda. Deme la lista, ¿qué políticos fueron financiados por usted? Pues yo les ayudé económicamente a Mario Uribe, al doctor Oscar Arboleda, a, a, al, al, a muchos doctores, Julio. Pero dígame más doctores. a Luis Alfredo Ramos, a, a Jorge León Sánchez, entre otros, Julio. A Oscar Suárez, a Eleonora, a Rocío. Sí, Julio. Sí. ¿Por qué usted ha hablado de Santiago Uribe y Santiago Uribe dice que él no lo ha visto nunca en su vida? Pues, no sé Julio el por qué diga eso, pues habría que preguntarle a él. Sí. Tres funcionarios del gobierno del presidente Uribe han sido mencionados y relacionados, por eso le pregunto, dentro de lo que se filtra y lo que no se filtra. Y usted, pues ha tenido que responder con esto concretamente ante autoridades. Luis Carlos Restrepo, Sabas Pretel, Bernardo Moreno. ¿Eso es cierto? Sí, Julio. Cuénteme de esa relación con ellos. ¿Por qué? Julio, es que cuando empezó el proceso de paz, pues yo hice parte de los listados de miembros de la organización. Pero en septiembre del 2004, en un episodio en la mesa de diálogo en Santa Fe de Aralito, estaba muy tensa la relación entre unos comandantes y el comisionado Luis Carlos Restrepo, a raíz de unas filtraciones de unas de las reuniones que se hacían en la mesa. Y el presidente me retiró del proceso de paz y entonces yo tuve que salir de Santa Fe de Aralito. Y yo empecé a luchar para el reingreso nuevamente al proceso de paz. Y se buscó la forma de hablar con el comisionado de paz. y efectivamente yo tuve varias conversaciones con el comisionado, mis abogados se reunieron también con el comisionado buscando la salida jurídica para el reingreso nuevamente a la mesa de conversaciones con el gobierno en el proceso de paz. Esa fue la relación con el comisionado. Yo estuve reunido con él en en la finca del senador de las priella. Miguel. Miguel Alfonso de las priella. Estuve con la doctora Leonora en esa reunión. ¿Y cómo logró usted que lo devolvieran a justicia y paz? Demostrando mi pertenencia a la organización de autodefensas y el presidente y el comisionado echaron para atrás la decisión que habían tomado ellos el 27 de septiembre del 2004 y nuevamente pude volverme a ser acreedor a llegar nuevamente a la mesa del proceso de paz. Señor Sierra, ¿no fue un secreto que Carlos Alonso Lucio participaba y asesoraba a las autodefensas en ese proceso? Exactamente ¿cuál era su relación con Lucio y Lucio qué hacía en ese proceso? No, Julio, yo nunca he tenido relación con él, yo lo vi en Santa Fe de Ralito, lo vi también en Puerto de Río, pero yo jamás me reuní con él. Merec y Macaco, ¿cuáles eran sus relaciones con ellos? También eso ha sido temas que se han tergiversado o que los medios han dicho, a mí el doctor Iván Velásquez en una reunión vino y me preguntó por relaciones con Merec, yo no lo conozco, pregúntele a Macaco que de pronto él es de Pereira y ellos tienen información o todo el mundo sabía o teníamos conocimiento de que eran conocidos pero yo nunca hablé con él. El empresario Felipe Sierra ¿qué tuvo que ver usted con él? Esa es otra cosa de Julio que es que yo lo conocí hace muchos años y lo mismo yo nunca más en la vida lo volví a ver hasta un día que lo vi en la cárcel de Itagüí eso es lo que yo he dicho pero después salieron en todas las filtraciones o en todos los medios de yo fui el gran amigo que tuvimos negocios yo nunca dije eso yo lo conocí hace muchos años ni siquiera en la ilegalidad lo conocí por otro por un tercero por un amigo y después cuando yo estaba recluido en la cárcel de Itagüí yo lo vi allá y lo vi en la ceja que era el encargado de una compañera que llamaba Control Total que era lo que estaban haciendo la seguridad en el perímetro de la de la ceja eso es todo lo que yo dije lo que pasa es que como te digo Julio muchas cosas de las que se han revelado filtrado no no corresponden a la verdad ni a la realidad eso era eso es por eso yo nunca he salido medio de comunicación siempre me he quedado callado jamás he dicho nada pero a raíz de todo esto quería hacer muchas precisiones y muchas aclaraciones porque se cansa uno Julio de que todos los días son temas que no corresponden a la verdad ni a la realidad mire Juan yo he querido hacer un primer barrido porque Camila Juan Pablo tienen muchas preguntas como para situar al oyente de con quién estamos hablando y en qué mundo se ha movido y qué ha pasado antes de la siguiente tanda de preguntas hay algo que no entiendo usted logra un beneficio con las autoridades norteamericanas que no tiene antecedentes lo que logra el doctor Retureta con su caso es increíble un día de cárcel pues solo lo siente y lo vive una persona que ha pasado un día en la cárcel pero es que usted le esperaban muchos años en la cárcel y logró resolver su problema en cinco años con la posibilidad de quedarse en los Estados Unidos naturalmente cumpliendo con una serie de compromisos pero todo lo que le he preguntado si yo fuera un juez en los Estados Unidos no tendría ninguna importancia todo lo que le he preguntado pues importa en Colombia pero para el Departamento de Justicia en los Estados Unidos que si usted se reunió con Oscar Arboleda o que si conoce a Luis Alfredo Ramos o que si estuvo en tal finca o que si Don Berna pues no sé ¿dónde está el secreto para que lo que usted colaboró le haya significado semejante reducción a su pena? A ver Julio eso tampoco es la realidad mire yo firmé un acuerdo con el gobierno americano no por aquí no es porque no viene extraditado y por el delito aquí existe un sistema que son los Gailan que usted firma un acuerdo y tiene derecho a ciertas rebajas de acuerdo a la cooperación yo por ejemplo tampoco es cierto que yo llevo cinco años que yo salí con cinco años yo estoy preso desde el 17 de agosto de 2006 aquí cuando uno viene extraditado le reconocen el tiempo que ha estado preso en Colombia y yo salí ahorita el 29 de abril es decir yo voy a cumplir ocho años yo estuve casi ocho años preso yo llegué aquí el 13 de mayo del 2008 y salí en abril del 14 es decir seis años más 21 meses que estuve en Colombia son casi ocho años en los acuerdos que hubo entre el gobierno americano y el gobierno de Colombia con nuestra extradición en los acuerdos quedó que la cooperación que nosotros le diéramos a justicia y paz a la corte suprema de justicia y a la fiscalía no la tendrían en cuenta en una reducción de de la pena aquí depende del rol o del o del o del papel que usted haya desempeñado lo clasifican para una sentencia pero le cuento que no que hay casos donde colombianos que han venido extraditados se han ido con menos tiempo yo no quiero hablar de nombre ni nada pero yo estuve preso con una persona que fue muy grande en Colombia dentro del cartel de Cali y estuvo en en Estados Unidos preso solo ocho meses personas del cartel del norte del valle han salido con tres años eso es un eso es la ley en en los Estados Unidos y cuando nosotros firmamos los acuerdos vinieron fiscales de Colombia y pusieron o en el acuerdo por ejemplo en el acuerdo mío dice que todo lo que yo le ayude a justicia y paz me lo valen como una rebaja en este país entonces quería acomodarle un poco de claridad a eso Julio y la verdad que perdón señor Sierra usted ha dicho cuando empezó esta entrevista que siempre sus declaraciones y su caso se han tomado políticamente usted sabe que nosotros en Colombia estamos en este momento en una de las elecciones más reñidas y polarizadas en el país ¿por qué razón si usted conoce que sus declaraciones siempre son tomadas políticamente decide usted salir a hablar en este preciso momento? Buenos días Camila no yo no yo no te podría decir el por qué solo que me sorprende es que que me hayan llamado a versión libre nuevamente en esta época cuando desde el 2012 a mí justicia y paz nunca más me volvió a a llamar para nada entonces pero no tendría una razón poderosa podría decir para que para yo decir en este momento es porque hay unas elecciones no tendría las razones Juan usted al comienzo de esta entrevista dice que el expresidente Uribe en su momento los extraditó para que no contaran verdades ¿hay verdades que lo vinculen a él a Álvar Uribe Vélez y que no se han contado y que no se conocen? no tengo conocimiento de eso o sea usted no tiene nada que contar sobre Álvar Uribe no acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo oficial ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.